Miren como lloran, como lloran, por tu amor valga flor Miren como lloran, como lloran, como lloran, por tu amor valga flor Miren como lloran, como lloran, por tu amor valga flor Miren como lloran, como lloran, por tu amor valga flor Miren como lloran, como lloran, por tu amor valga flor Miren como lloran, como lloran, por tu amor valga flor ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Rodríguez y Milla! ¡Por buena vista el casma! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Arriba las manos! ¡Besón! ¡Ay, papá y papá! ¡Papá y papá! ¡Papá y papá! ¡Gracias!